¡MAURICIO! 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 Mira, yo no quería, pero no me dejan más opciones. Una, dos y... ¡Qué peste, qué peste! Venga, espabila que llegamos tarde. ¡Joder, Emilia! ¿Pero a dónde? No me digas que te has olvidado. ¡Ah! Claro, que habíamos quedado con tus padres para cenar. No, eso. ¿Con los míos? Tampoco. No, pero habíamos quedado, ¿no? ¡MAURICIO! ¡Hoy hay junta de vecinos! ¡Shh! 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 A ver, Mauricio, saltarse una reunión de vecinos no es lo mismo que lavarse los dientes, que si te escaqueas un día no pasa nada. No, es comer al dentista, que sale jodido y pagando una pasta. Anda, anda. He redactado una lista de quejas. Me van a oír. Emilia, que nos conocemos, que seguro que la lias. Yo paso de ir. No, tú vienes conmigo ahora mismo. ¿O qué? O te pongo a régimen. Me da igual. Prefiero la lechuga a una junta de vecinos. Me refería al sexo. Dame un segundo y me he visto. He escrito aquí todas mis propuestas. Punto número uno. Cambio de presidente. Menudo inútil. No ha hecho nada en todo el año. Pues como cualquier presidente, de lo que sea. Punto número dos. Hay que poner buzones nuevos. Porque en los que hay ahora es que da hasta miedo meter la mano para coger las cartas. Si no nos llegan más que facturas, cualquier buzón daría miedo. Punto número tres. Limpieza a fondo de las cañerías. Que están embozadas. Punto número cuatro. Un momento, un momento. ¿Cuántos puntos hay? Veintisiete. Quita. Punto número cuatro. El del primero primera pone la música a todo trapo los domingos a las ocho de la mañana. Mira, yo propongo que le cortemos la luz hasta el mediodía. ¿Qué eres? Doña Inquisición. Emilia, que es que nos vamos a enemistar con todos los vecinos. Pero Mauricio, ¿qué dices? Si nos van a estar muy agradecidos. Sí, sobre todo el del primero primera. Punto número cinco. Ayer me encontré un condón usado en el patio de luces. Es que el guarro que lo haya usado. Vamos, que ya sabemos que folla, pero es que a los demás nos trae sin cuidado. Menos hay alguien con suerte. Y por no hablar del chucho del imbécil del quinto. Es que se caga en la portería todas las mañanas. Eh, eh, eh. Que yo no quiero movidas con ese tío. Eh, que parecen conan hormonado. ¿Tú has visto? Chao que está. Anda, estás ya, ¿no? Pues a la. Menos chachara que llegamos tarde. Sí, pero el seguro de vida, ¿lo tenemos al día? No tenemos. Ya, me lo imaginaba yo. ¿Te lo dije o no te lo dije que iban a aceptar todas mis sugerencias? Qué menos, después de cuatro horas discutiendo. Bueno. Y lo mejor de todo ha sido cuando el cobarde del presidente se ha ido ahí llorando con el rabo entre las piernas. Mientras que todos los demás coreaban mi nombre. ¡Emilia! ¡Emilia! Ha sido mejor que un orgasmo. No chillaban más que en la cama, eso seguro. Bueno, y por fin han aceptado la reparación del ascensor. Pues tampoco está tan mal. ¿Que no? Pues menudos tirones da, que me tengo que llevar las bragas con tirantes. De verdad hace falta pintar la escalera. Mauricio, en el cuarto de contadores hay tanta humedad que se puede montar un acuario ahí dentro, vamos. Es que nos va a costar un dineral. Será un follón organizarlo. Bueno, ya se encargará el nuevo presidente. El del segundo segunda. Pobrecillo tener que morir tan joven. Ay, Mauricio. Todo esto me ha puesto a cien. Vámonos al dormitorio, ¿eh? Que luego llamamos a los del libro Guinness y se lo contamos. Y pero, va como lo revestido, ¿no? ¿Vamos? Sí, sí tienes razón. Sí, señora. Y a partir de ahora, reuniones de vecinos todos los días. Y dos veces se hace falta. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Un honor. Muy bien. Gracias. Qué majos. Qué, qué encanto. Ay, esto se nos ha ido de las manos, ¿verdad? No, estuvieras quedado calladita durante la puñetera reunión, pero no. Tenías que liarla porque si no, no estabas contenta. Oye, que no ha sido culpa mía, ¿eh? Si no te hubieran visto tan entusiasmada, no nos habrías nombrado presidentes. Cinco años, nada menos. Ha sido culpa del segundo segunda, que el muy cobarde está rajado. Y encima nuestra primera misión es reñir al Conan ese para que su perro no se cague en la portería. Mauricio, ¿estás bien? Es que el que se está cagando soy yo, pero de miedo. ¿Dónde vas? Primero al lavabo y después a casa de mis padres a que me den así lo político. ¡Mauricio! ¿Qué? Espérame, que me voy contigo. ¿A la lavabo? No, hombre, no. A casa de tus padres. Sí. La lavabo es mars y para que no hablo de toda la familia